Yeah, ui, 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 ya luna Ladies, eh, 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 baby, wally, woo Mami, yo sé que tú tienes un complejo Pero te quiero por eso es que no te dejo Sé que en el mundo hay muchos manes pendejos Pero no me compares que yo soy un chico bueno Tienes una mente macabra Como máquina se quedao sin palabras Te gusta juzgar y eso Dios no castiga Rezaré por ti cada vez que me digas Que todos son igual Mentirosos no respetan a ninguna gal Todos son igual Uno lo trata bien y le pagan a uno mal Que todos son igual Mentirosos no respetan a ninguna gal Todos son igual Bien que los dos Si es por peca mentira en este mundo Todo el mundo las dice Las mujeres no son más inocentes que los hombres Mejor que aterrices Sé que en la calle hay bucos perros que son bien cruel Pero yo soy uno fiel Ay, mira con cuál bobería tú me vienes Se ve que pena tú no tienes Así es que son Piensa con el que está en su pantalón No me vengas con esa hueva son Que mal es como tú Cuido mi corazón Ay, dices tú Que todos son igual Mentirosos no respetan a ninguna gal Todos son igual Uno lo trata bien y le pagan a uno mal Que todos son igual Mentirosos no respetan a ninguna gal Todos son igual Bien que los dos Pero como tú vas a decir Que todos son igual Eso está muy mal Yeah Si así como hay manes bandidos También hay bucos de ellos que son venados Y tú me has comparado Con todo ese ganado Mami, deja ese relao Dime quién te hace sentir los orgasmos Yo dudo que hay tantos Insiste Que todos son mal portaos Yeah Todos son mal portaos Yeah Mal portaos Mal portaos Todos son mal portaos Yeah No me encuentro un show Que todos son igual Mentirosos no respetan a ninguna gal Todos son igual Uno lo trata bien y le pagan a uno mal Sí Que todos son igual Mentirosos no respetan a ninguna gal Todos son igual Bien que lo son No we, no todos somos igual, yeah No todos somos igual, yeah Nada que ver, nada que ver No todos somos igual AC Productions Wawane Kirkao En el Baby Wally Taluna, Taluna Sígueme pues Arroba Baby Wally 507 Arroba el código Kirkao Arroba Taluna 507 Arroba Andy PMA Bocas Family Humildad.com Te lo estoy diciendo Uno guión Bocas Ok